¿Qué son las personas que forman las organizaciones? Las personas son las que forman las organizaciones. Las organizaciones damos apoyo, marcamos un camino, marcamos una estrategia, pero sin las personas no son nada. Pienso que este trabajo, cuando me lo presentaron, destacaría temas muy importantes, porque es la suma donde el empleado ha podido dar a conocer todo aquello que observa, siente y vive a lo largo de la conexión con la organización. Y desde un primer contacto hasta la última interacción, que es muy importante en el esquema, y más con todo el personal que vive de cara a lo que son nuestros clientes. Todas estas vivencias, sentimientos, actitudes y comportamientos que vienen recogidos en este documento son los que a partir de ahora, y ponemos un contador entre comillas a cero, son los que tenemos que trabajar conjuntamente con todos los que estáis aquí, más todos los que se tienen que integrar en la totalidad de lo que es el área de bus en esta empresa, para conseguir los objetivos que, aunque parezca muy cursi, lo que voy a decir, es el tema de obtener y llegar a tener unas personas, unos empleados felices, que harán que tengamos unos clientes felices. Lo único que queríamos era poner en relevancia, que está cambiando todo, que vuestras expectativas, como las de cualquier persona, ahora actualmente son diferentes a las de hace 20 o 30 años, que ponemos por delante, porque es así hoy en día, nuestros compromisos personales, y muchas veces es muy complicado conciliarlo con los requisitos del trabajo, que las diferencias entre los colectivos, vosotros mismos, cuando tenéis antigüedad o cuando sois suplentes, también pone de manifiesto que una misma experiencia se viva de una forma muy diferente, y bueno, que en realidad, que todo está cambiando, y que ahora es el momento de examinar un poco esta relación y estas vivencias que tenéis respecto a la organización, para ver qué podemos cambiar también nosotros. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Pues lo que queríamos era identificar aquellas cosas que pueden contribuir a que vuestro puesto de trabajo lo desarrolléis con más tranquilidad, con más satisfacción, de una manera mejor para todos. Entonces, identificamos esas cosas con las que tendremos que trabajar, y a partir de ahora estableceremos una forma de trabajar, de relacionarnos, trabajando en equipo con vosotros de manera diferente, y sobre todo con una palabra que veréis que repetimos muchas veces, que es la comunicación. Yo creo que al final esto ha salido mayoritariamente en todas las reuniones, la falta de comunicación y el gap que tenemos que no llegamos suficientemente a vosotros. Lo que creemos que debe hacerse, y ahí es lo que queremos plantear y es el objeto de esta reunión, y es seguir trabajando todos en equipo para establecer nuevas formas de trabajo, para involucrarnos todos y para relacionarnos y tener ideas en común, porque será seguro mucho más rico lo que salga del proceso si lo hacemos entre todos. Les quiero hacer un pequeño resumen de cuáles son los próximos pasos que queremos hacer. En primer lugar, vamos a intentar a través de una plataforma, que en un momento les haré una pequeña presentación de cómo es la plataforma, poner en común ideas sobre estos cuatro aspectos que ya hemos planteado con anterioridad, para mejorar la experiencia de los conductores. A partir de esta mejora de ideas, lo que haremos, de esta puesta en común de ideas, lo que haremos es sacar iniciativas que pondremos en común con el resto de los conductores de la compañía, para que las voten y decidan cuáles son las más relevantes y más interesantes para iniciar los proyectos de puesta en común. De estas iniciativas prioritarias van a salir, creemos, algunas que podrán ser directamente implantables desde el minuto uno, otras que requerirán un estudio mayor o desarrollos diferentes, y por último, otras que puedan ser implantables a corto plazo, pero que requieran de un pequeño trabajo, otra vez de una pequeña prueba piloto para decidir antes de su implantación en el conjunto de la empresa. La enorme cantidad de propuestas, ideas y acciones que podemos hacer a petición de la gente que está viviendo en la primera línea de fuego las cosas, pues a veces se nos olvida que lo que tenemos que hacer es escucharlos y hacerlas. Por lo tanto, lo que tenemos ahora como reto en los próximos días, en las próximas semanas, es que todos esos datos y todas esas ideas y algunas acciones que ya hemos empezado a pintar, pues se conviertan realmente en acciones de sabiduría. O sea, en algo que desde la práctica que nos dicen que han tenido las diferentes personas que están en esa primera línea, los conductores, la gente de operaciones, que nos puede ayudar a convertir eso en algo que pueda servirnos para algo en el futuro. Por lo tanto, yo os diría que tenemos un reto brutal, una oportunidad brillante, pero que si no tiene éxito se quedaría cortado aquí. Por lo tanto, yo os diría que qué es lo que tendríamos que hacer ahora. ¿Qué os pediría yo? Pues a mi equipo que sigan empujando, que sigan proponiendo, que sigan escuchando y actuando en aquellas cosas que estáis proponiendo a la dirección. Pues ayudarnos a ponernos guapos para la próxima foto, como decía Nazaret. Poniendo en marcha las acciones, hablando con todos, homogenizando las respuestas. Yo creo que para mí la clave es homogenizar respuestas. La gente quiere ser escuchada y tratada de la misma manera allí donde trabaje. Y sobre todo identificando bien las iniciativas, porque ahí estará la virtud y esa sabiduría en escoger bien cuáles son las iniciativas que realmente van a provocar los cambios. Y os pediría a cada uno de vosotros, de todos los que habéis contribuido realmente a que este proyecto ha llegado hasta aquí, pues que sigáis aportando ideas, que uséis la plataforma que os han explicado, que pongáis en entredicho cualquier cosa que seáis críticos, pero constructivos, por favor, insistiendo, exigiendo el cumplimiento de aquello que se ha propuesto y motivando a los que no contestaron para participar en las próximas iniciativas que puedan salir. Y de hecho, fijaros que lo que sí que nos va a pasar es que si somos capaces de ayudar a todos aquellos que de alguna manera te están pidiendo una ayuda con lo que te están proponiendo, en definitiva lo que estamos haciendo es compartir con ellos, comprometernos con ellos en lo que es la mejora continua del trabajo que estamos haciendo. En lo que es la mejora del servicio, que es lo que espera el cliente y el ciudadano de nosotros y en hacer que la compañía crezca positivamente cada día más. Yo no añadir mucho más, simplemente agradeceros de nuevo, alentaros al seguimiento y sobre todo a deciros que lo que estamos esperando es un éxito rotundo de este proyecto para poder seguir trabajando en esa línea. Gracias a todos.